Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, ser bienvenidos a una serie que es una serie en varios canales, una partida de sucesión al Cruiser Kings 3, diría muchísimas ganas de volver al juego, sobre todo sabiendo que falta todavía tiempo para el Royal Court, entonces la idea es hacer una partida de sucesión con varios creadores de contenido, entre los que están, si no me equivoco, esta percebe que ha sido mi padre, podéis ir a ver las andanzas del conde Otjer en el canal de percebe chicos, y después de mi, si no me equivoco, bueno os lo recordaré exactamente, os lo recordaré exactamente, bueno lo puedo mirar en whatsapp porque me lo ha chivado percebe, va a caer cagadas Tutanarex, caer cagadas emperor, os dejaré todos los canales por la descripción, y luego está también Joseph Blackthorn y está también Tetra Bastarda, vale, entonces ya irá rotando todo, volverá a mi dentro de un tiempo, supongo y espero, y bueno, estamos jugando con la casa de Renard, vale, una dinastia de la que ya hablamos de la historia de esta casa en el canal, si alguien tiene curiosidad, pues dejaré el enlace por la descripción y también al hilo de Joseph donde lo explica todo, y también estamos jugando con un par de mods, el primero es el Community Flavor Pack, archifamoso mod, no tengo que explicaros mucho, y luego hay otro de Ethnias que da como más variedad racial a los personajes, pero bueno, en general el juego tiene muchísimo, muchísimo flavor, vale, a partir de ahora lo vamos a ir viendo con diferentes personajes, es un absoluto gozado, y gana muchísimo, mucho, mucho, mucho el juego gracias a estos mods, así que en ese aspecto, perfecto, vale, dicho lo cual, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, pues somos una especie de condes que están aquí en breve, en mi caso soy el conde Ludwig de breve, estoy casado con una tal Ornbras, no sé quién, es esta señora, y tenemos dos hijos que presumiblemente Tutanex, pues será esta tal Gerberga, de la casa de Renard, estaba pensando casarla, ya que va a ser mayor de edad, sin buscar ninguna reclamación ni nada tocho, casarla matrilinealmente con algún genio, vamos a ver si hay alguno, aunque perdamos prestigio, mira, tenemos un genio, perfecto, es francés, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida, chicos, vamos a casarla, vale, quería hacer eso primero, pues ir asegurando un poco las líneas descendientes, y somos un pedazo de personaje, o sea, yo no sé qué me ha dado de comer Percebe, chicos, pero somos una barbaridad de personajes, somos muy, muy, muy buenos, entonces bueno, como somos condes, entiendo que el objetivo ha de ser un poco, pues, estarnos con el ducado, el problema es que aparentemente los territorios que controlaba Percebe, pues se han fragmentado a su muerte, y nuestros hermanos tienen reclamaciones y tienen territorios que vamos a intentar hacernos con ellos, vale, vamos a empezar poniendo una serie de personajes a la corte, vale, vamos a poner un poco a los mejores, aquí sin calentarnos mucho, vale, y me gustaría dejar como un buen legado para mis descendientes, ¿no? yo creo que es un poco lo suyo, voy a poner, vamos a empezar a aumentar el desarrollo, a nivel de control parece que estamos bien, y estos están bien, también, a nivel de derechos creo que no necesitamos sacar derechos, somos muy buenos en intriga, tío, muy, muy, muy buenos en intriga, en plan, da que pensar que nos podríamos dedicar chicos a asesinar a nuestros parientes, pero sinceramente, no es que no sea un estilo de juego que me desagrade, sino que no sé hasta qué punto va a ser viable, por ejemplo, si matamos a nuestro hermano y hereda a la niña, hombre, es bastante viable, pero somos compasivos, mierda macho, o sea que, vamos a intentar rolearlo un poco, somos humildes, tímidos, compasivos e intrigantes expertos, ¿cómo podemos aplicarlo esto en algo que no sea asesinar al personal? ¿cómo podemos aplicarlo de una manera que no sea asesinar al personal? a ver, somos buenos también en diplomacia, quizá podría tirar algo por aquí conquista ducal está bien, tío, pero familia tampoco me llama mucho, no creo que nos pegue, somos tímidos a gusto, tampoco somos una persona orgullosa, ni mucho menos, realmente tenemos que tirar por intriga y aparte aquí conseguimos más aceptación de agente, vamos a intentar terminar el árbol por lo menos y ya veremos qué podemos ir haciendo, ¿vale? y bueno, ¿qué más podemos hacer? pues obviamente vamos a intentar asesinar, tío a nivel de fuerzas, ¿qué tal vamos, tío? es que fijaros que nos sacan tropas, tío, nos sacan bastantes tropas yo no sé si puedo hacer algún edificio aquí en Brené nuestra ciudad es Torgau, vale, Torgau perfecto, ok, esto es nuestra ciudad ah, claro, en el Crusader Kings 3 esto lo cambiaba, tío voy a poner por aquí mi cara y esto lo voy a poner por aquí abajo, ¿vale? que si no la liamos ok, pues estamos con un castillo subirlo de nivel, ¿podríamos hacerlo o nos falta tecnología? solo nos falta dinero, pero no creo que podamos hacerlo vale, aquí me interesa, obviamente nos interesa sacar dinero que nuestros ingresos son básicamente nulos y el terreno de caza me gusta también a ver chicos, dada nuestra situación que es económicamente un poco pocha y el desarrollo del condado es más bien bajo, que es de 10 yo creo que sí que debemos asesinar al personal ¿vale? y tenemos mucha probabilidad voy a generar estrés probablemente no vivamos mucho tiempo pero creo que hay que hacerlo no es poder estrés habrá que tanquearlo un poco, chicos es duro, pero es lo que hay ¿vale? cuando estemos un poco más fuertes pues podemos tratar de reconquistar más territorio a ver, ¿a quién podemos educar? ¿cómo educamos a esta chica? voy a educarla yo, ¿no? soy muy bueno y lo mismo con la otra hija con esta ya veremos qué hacemos ¿puedo pedir oro a mi cabeza de la fe? hombre, me da 100 de oro a cambio de piedad casi que lo voy a hacer y me gustaría hacer algún edificio por aquí me gusta levas y dinero defensividad también me gusta mucho pero levas y dinero me gusta lo que más yo creo vamos a optar a empezar a hacer esto ay, perdonad, chicos voy a estornudar, creo y voy a ir dándole a play perdón disculpad, ¿vale? se han dado un poquito de dinero vamos a guardarlo en plan de reserva flagelante herido imprevisor y gastar dinero no me puedo permitir ser imprevisor vamos a flagelarnos vale, vamos a flagelarnos y aquí hay que intentar invitar a alguien al complot, ¿vale? se le puede convencer me gusta a la cuñada su propia esposa 55 de oro hay alguien más barato 58 75 pues viendo los precios vamos a quedarnos con la cuñada hay ya varios agentes debería ser suficiente vamos a confiar en que lo consigan y al menos si nos podemos hacer con otro condado aunque entraremos un par de asesinatos si no me equivoco entonces considero que es importante ir desarrollando el condado que lo vayamos haciendo al final en esta partida tenemos o al menos yo tengo como personaje nos ponen obviamente en el consejo normal lo cual está bien porque deberíamos sacar dinero y algo de prestigio no entiendan por qué no ganamos dinero hombres de armas están recuperando estamos recuperando soldades vale, eso está bien vale, me apetece jugar cruiser kings 3 hace mucho que no juego, tío hace mucho, mucho que no juego, tío vale, pues ok cuando se recuperen los hombres de armas deberíamos empezar a ganar un poquito de dinero obviamente nuestro renombre es más bien bajo somos la casa de renard la idea es que acabemos siendo una gran casa y como a lo largo de la sucesión pues la gente lo va a ir viendo más o menos distinto vale, eso prioridad máxima de esto 1.28 no vamos a ganar mucho dinero igualmente pero bueno todo lo que se irá haciendo edificios lo veo bien es que solo tenemos una posesión entonces hay que tener cuidado con esto vale, voy a ir subiendo la velocidad un poco hasta que completemos el intento de asesinato vale, y estamos dentro del condado del ducado de Lausitz por cierto que por lo visto me dijo mi padre que intentó eh... conseguirlos el papá me daría un derecho pero no puede ser campesinos indignos Bicil sería arrogante esta no es la heredera pero puede acabar siéndolo ¿no? entonces... hagamos que sea arrogante bueno, así me gustaría tener un hijo, eh esta no es muy mayor y divorciarme que me cuesta 100 de piedad vale me lo puedo permitir es robusta no es mala, tío vale y hemos de casarnos hay una genio es muy buena es irlandesa 35 años un poco por los pelos me da a mí, eh lo intentamos un poco por los pelos yo creo, eh pero bueno vamos a intentarlo a ver si no se ve bien el asesinato con suerte no tiene más hijos este tío voy a ganar prestigio antes que dinero el dinero nos vendrá bien ¿vale? más tarde sin duda pero de momento no tengo mucha prisa a ver lo suyo es que muera este sí o sí pero luego ya con la hija vamos viendo vale que aproveche 95% de probabilidades de que a moche este cabrón vale vale ya está la niña en el poder el heredero soy yo vamos a ganar otra vez estrés esto es una putada muy grande ah, igual nos podríamos haber casado con ella tío pero tenemos que ir un pelín más rápido bueno, igual ahora le puedo atacar claro, ahora le podemos atacar vamos a atacarle va a ser mejor así unos mil hombres que juntamos no está mal le aniquilamos acaban de surgir perfecto a ver lo malo de esto obviamente que desgastamos un poco el condado sus tropas, etc vale Gerberga pasa a ser mayor y debería casarse ahí está matrilineal este hombre no tenía ninguna reclama no acciona nada ¿verdad? pero bueno teniendo en cuenta que puede ser la que puede ser quien juegue el siguiente jugador pues vamos con cuidado y bueno el resto de condados este era otro del conde Ohtjer y el hijo tiene 10 años este rentaría bastante que muriera pero igual a este le podemos reclamar directamente el trono o sea el condado así que no pasa nada creo que sí que podremos hacerlo tengo bastantes tropas y mi esposa está embarazada perfecto ¿qué nombre le pongo tío? vale se suicida la ella aquí clásico no me interesa mucho saquear esto y tal ¿no? pero bueno ¿qué se le va a hacer? hija renovada yo tengo mucha curiosidad por ver cómo será todo dentro de como varias generaciones ¿no? que están naciendo mis descendientes mis hijos entonces es importante lo que hagamos ahora sacamos un poquito de prestigio y hemos vasalizado a nuestra sobrina al final creo que no vale entonces aquí obviamente el control está en la mierda voy a intentar subirlo no puedo ahora vamos a ir subiéndolo ya el tema sería reclamar este condado también tiene muy poquita gente nos cuesta prestigio pero ya con esto podríamos empezar a trabajar yo creo vamos para allá igual tiene algún aliado espero que no hombre pues poder sacar prestigio es muy bueno ojalá no salga con rasgo genio el hijo tío hemos triunfado hemos triunfado si nos sale con el rasgo genio tío vale ¿cómo se dice Alejandro tío? ¿cómo se dice Alejandro en alemán? voy a buscarlo espera Alexander ha salido ha salido hija es genio es genio es genio tío educar bástago ojo es que mirad los rasgos que tiene ella ya acaba de nacer hemos entrado en garra con alguien más creo con esto si cual podríamos saquear el condado o algo con esa Hildegard ¿quién es esta pa'o? compañero vasallo un vasallo tío con suerte se quedará embarazada alguna vez más es herborista ella tío que bien se ven los personajes yo no sé si son los mods o qué tío pero se ven chulísimos los personajes bueno el juego siempre se ha visto también también puede ser me están asaltando y hemos capturado a Odjer ¿puedo tener un rescate por él? ¿ha cambiado de opinión o qué? rescatar por 21 vale imponemos exigencias y hemos recuperado el condado de Lubnenco vale entonces vamos a bajar los hombres vale entonces dentro entiendo que todo esto es dentro del ducado de Lausitz que no lo sé vale sí entonces yo no soy más fuerte que nuestro señor esto nos lo podríamos nos podríamos hacer con este condado ¿verdad? vale seguramente seamos medianamente buenos a la hora de hacer reclamaciones ¿cómo se hacían las reclamaciones? sea con el administrador claro 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 nada voy a seguir desarrollando un poco nuestra provincia puedo hacer algo más dineros a ver las levas un poco es lo suyo pero levas estamos sacando a ver podríamos tener más levas de que de hacernos con el condado o sacar más dinero y meter las levas en otro sitio permitirá ¿cuál fue el secuestro? aquí no tengo claims ¿y secuestrar a nuestro señor? ¿de qué nos serviría? tío es que somos compasivos tío qué puta la más grande pero bueno más o menos hemos hecho el esfuerzo inicial que queríamos hacer pues estoy por hacer el edificio de dinero sé que no es lo más útil del mundo pero sí creo que nos puede venir bien la verdad es que si no generamos dinero no podemos tener tropas si tenemos tropas podremos tener más territorio etcétera etcétera es lo de siempre tíos tener dinero es muy positivo voy a darle eso mismo el tener tropas estaría bien pero es que eso si tenemos dinero podemos tener más hombres de armas sí vamos a hacer las granjas y campos esto también estaría bien quizá ¿no? el señor perdió la guerra contra la condesa Hildegard pero no ha perdido nada creo vale si yo sí hacernos con Springwald porque este hombre ya tiene bastantes más tropas aunque no estamos lejos de alcanzarles pedir oro a la cabeza de la fe hombre si le puedo ir dando a esto pocos caballeros no no quiero invitar caballeros que esto creo que nos pierde cositas elección activa en el Sacro Imperio Romano ¿a quién están votando? ¿al duque de Córcega? no yo no puedo votar a nadie ¿qué cojonas? no debo mirarlo esto vale pues nada vamos a hacer bueno así claro los terrenos de caza luego los mejoraríamos no pero va a ser más pasta está claro vamos para allá a ver podría ser Odjer ¿no? el heredero voy a llamarle Odjer al heredero si sale un heredero que ojalá sea así lo que pasa que va a ser muy joven pero bueno no me parece muy preocupante yo quería hacer vale una reclamación claro era con el obispo es que ya no me acuerdo de jugar este juego tres años para hacerlo no puedo forzar la reclamación o algo así pedir derechos me aceptaría ¿eh? no me importa gastar fe ¿no? realmente y si muriera este tío el heredero probablemente estaría peor secuestro poca puntuación nada vamos a esperar ¿no? no tenemos prisa así vamos mejorando un poco los edificios etcétera pues ahí está ha nació nuestro heredero y no es genio fuck fuck tío maldito sea sovyer si tenemos otro y sale genio igual le pasan cositas a este hombre vale cuando aumentemos aquí el control del todo iremos aquí al ubsco bueno ya le ya le daremos seguro pero esto ha sido matrimonial de hecho acaben a hacer un heredero una heredera que se llama Hildegard ok vale pues eso vamos a intentar hacernos con el condado Express Wolf como se llame mientras vamos a seguir mejorando un poco nuestros edificios aquí podríamos hacer algo pero prefiero chitar Torpao todo lo que podamos pero ya todos estos edificios luego los subiríamos en nivel 2 y tal es que podamos si tenemos dinero suficiente golosinas de muy lejos aprende a comprender a la gente me gusta más estilo de vida intrigante si podemos sacar bastante prestigio en esta campaña vale Bifil también es mayor de edad voy a intentar esta sí casarle de manera un poco más inteligente a ver al matrilineal que no sea genio no tienes por qué ser genio pero tener una reclamación ducado de Apulia aunque podamos presionar el sacro o buscar hombre duque de Moravia eh eso no está lejos eso o buscar una alianza un polaco mira franco de Apulia Occidental esto es matrilineal eso sí pero ya no quizá no me interesan los matrilineales sí vale esto lo puedo hacer matrilineal este tiene reclamaciones vamos a casarnos con este hombre si nos metemos si metemos a nuestra familia en Franconia Occidental pues ni tan mal digo también es una forma de expandirse ¿no? ir utilizando las tácticas las tácticas de meterse donde no nos llaman obviamente también nos podemos expandir lejos de nuestro ducado pero prefiero hacernos con el ducado ¿no? creo que me vuelvo al lecho estoy un poco deprimido mira engaño doble tío ojalá poder utilizar esto para algo es que vamos a quedarnos como un poco inútiles como personaje yo creo no se me da la sensación recibo el rasgo melancólico no emociona ¿eh? igual me pongo en salud un poco por no morir pronto y desde luego necesitamos que el heredero crezca bastante tiempo tío el problema es que como se queda embarazada a la otra si sale si sale os lo prometo si sale el pavo sale en plan ¿cómo decirlo? genio le van a pasar cositas al heredero actual ¿vale? ¿Yeliana puede casarse? mi hermana con estos estamos aliados quiero alianzas si no me importa que sean de otra dinastía y puedo encarcelar a Inma Renard a mi sobrina algo habrá hecho ¿no? es una delincuente célebre es fornicadora pero como soy compasivo nos la lía el juego tío nos la lía el estrés a ver nos la lía el juego en plan que es normal ¿sabes? o sea no es que me parezca mal que pase eso solo que es como que duele claramente nuestro objetivo es crear ser duques con este hombre si podemos hacerlo en plan puede ser como una intiga ¿no? al fin y al cabo gran independencia no yo quiero usurparlo ¿no? bueno usurparlo es que no sé hasta qué punto se puede hacer o sea aquí la guarrada sería intentar casar a nuestro heredero con una hija suya por ejemplo temas que son muy jóvenes y habría que matar a mucha peña legado dinástico uff guay ¿por dónde nos metemos? tío ay ¿por dónde nos metemos? tío ¿por dónde nos metemos? fuck no quiero liarla hombre con este cacerías esto mola ¿eh? esto es como muy económico ¿por dónde nos metemos? tío reputación de mal augurio no sería a ver es que pensándolo claramente un poco por recordar la historia seríamos como más casa de herreros gloria me gusta lo de tener más aceptación del matrimonio en plan esto nos puede servir de algo más tarde voy a pillar un poco lo que me dé la jana luego cada uno que vaya decidiendo ¿no? eh ok tenemos prisioneros por cierto tío no quiero ganar estrés no quiero ganar estrés esto mola mucho este evento es muy divertido pero no quiero ganar estrés lo siento tío es que no nos pega nada el personaje madre de dios vale un anzuelo débil no hay nadie que nos dé dinero fuck fuck vale puedo construir algo en torgao ¿cuánto nos cuesta? 225 voy a ir haciendo mejoras además más impuestos de la posesión voy a ir haciendo todas las mejoras que podamos ojalá haber sido un rey administrativo porque me apetecía como hacer eso plan de cara al futuro lo bueno que nos están mejorando aquí el condado por cierto esto es de cultura polavia sajona 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 mira esto lo tengo que subir también ahora que lo pienso a ver si aquí tiene bastante trabajo que hacer van a ser 6 añazos a ver ¿qué priorizamos? tío estos son más levas suministros estos van a ser más impuestos esto va a ser más impuestos y guarnición que eso está bien también a ver me gustan todos idealmente los vamos a hacer todos pero a la hora de priorizar supongo que los impuestos primero de todo vale y lo de franconia quiero mirar que educado es ese a ver habíamos casado a esta verdad vale hijo de este señor buah vale yo creo que tenemos que asesinar demasiada gente rollo matar a 1 2 3 y 4 ¿no? ¿o hay más? beat health creo que es este vale conseguimos la reclamación perfecto que presionarla medianamente rápido voy a ir a independizar la toscana ¿what? vale ok tengo 1500 tropas él tiene él tiene 1000 pero yo tengo aliados que puedo convocar eso sí nos costaría prestigio aún así voy a intentar no hacerlo así podemos ganar por nuestra propia fuerza si no podemos ganar por nuestra propia fuerza pues ¿qué se le va a hacer? tampoco nos vamos a poner tristes vale así ganamos esta primera batalla y según como haya la primera batalla pasos al líder cultural de la cultura sajona vale nuestro hijo pasa a ser mandón no está mal supongo así ganamos esta batalla deberían tener una ventaja defensiva pero creo que ganamos igual así que bien porque no hemos tirado de bien perfecto somos jefe de espías tiene sentido eso nos debería dar un poquito más de prestigio vale vale bien igual llama algún aliado él o algo no puedo progresar nivel de fortaleza muy alto hay que añadir hombres y armas de asedio ya eso está claro que había que hacer hombres y armas de asedio pero no lo veo por lo que sea no lo veo vale y con esto terminamos con el rasgo de conjurador no sé si cambiar de estilo de vida chicos me gustaría hacer algo administrativo que tal somos de admin no estamos mal tío vamos a intentar hacer un poco de arquitectura y tal yo que sé no pega nada con el personaje que tenemos en realidad no si lo piensas firmanentos estos son los castellanos vale no quiero pagar impuestos de guerra quiero intentar vivir un poco tema religioso es importante pero no demasiado el cristianismo insular aparece en las islas dios se me ha reiniciado el móvil por la cara puedes llamar aliados a la guerra control del cóndado abajo con luz bueno lo estamos lo estaba subiendo pero ya no no tenemos no sé por qué igual ha ido a la guerra inversión en taller de joyería esto que nos daba me gusta me gusta vamos a darle igual se había ido a la guerra el señor o algo a ver este condado tiene pinta de que va a estar bien perrón ahora lo miraremos pero tiene pinta de que este condado va a estar bien perrón aparte lo están mejorando que no sé si debería haber esperado a que terminase de hacerse la mejora de hecho se está subiendo la fortaleza en nivel 2 ese es el tema que aquí por cierto no la tenemos que estos son 550 ducados y esto estaría muy potente hacerlo como junto yo 550 ducados pues probablemente está complicado pero bueno ahora si con todas nuestras fuerzas a tope podemos desafiar a nuestro duque y luego es cuando lo podríamos usurpar entiendo espero supongo ¿no? independizarnos de él y luego usurparle creo que es algo así así que hay como lo de reclamar el el ducado ¿no? como por aquí o usurpar ¿no? no sé dónde era administrador reivindicar el trono contra tu señor meritocracia ¿podemos intentar sacar esto? de hecho lo vamos a intentar hacer también os lo digo a ver qué tal se da y hombre entiendo que ahora un poco de falta algo de suerte pero bueno si podemos hacer algún complot o algo y luego ya ¿por qué no? a ver yo no aspiraría necesariamente al sacro imperio si podemos hacer Alemania molaría bastante pero bueno ya veremos que van haciendo nuestros bástagos ¿no? yo en principio no tengo mucho que decir al respecto solo voy a intentar hacerlo correcto durante nuestro periodo de tiempo tiene 1400 hombres vale lo de colocarnos en el ducado de franconia sería la polla ¿eh tío? pero eso va a ser complicadillo es que si no fuera compasivo la que liaría tío estos siguen atacándome muy pesaditos si no fuéramos compasivos la que liaría pero bueno vale se ha aniquilado el ejército enemigo ahora ya es cuestión de paciencia me gusta que en este juego al menos las fortalezas se asedien aunque ¿qué es esto? baja silesia bueno espero nos tenía que venir a joder a nosotros me va a aniquilar el ejército esto es bastante mala suerte mi yerno herido esto es bastante bastante mala suerte esto es bastante mala suerte estaba a punto de terminar el mira nos han invitado a un festival de estos de niños del último parche tío un poco lástima de esto estamos a punto de terminar el asedio bueno estas cosas pueden pasar al fin y al cabo ¿no? crucer king chavales que debería el batallo estas cosas pueden pasar y es lo que hay chicos vale porque claro yo aquí no le quiero ofrecer paz bueno un poco triste esto la verdad en Lupsko además que estábamos subiendo el control pues se nos ha ido un poco a la puta empezar a subirlo otra vez que ya me empiezan a asediar ellos debería venir a mi territorio a conseguir suministros y recuperar tropas antes de retomar el asedio bueno están recuperando las tropas más o menos ok hemos capturado al conde Zagmar pues menos mal también os digo menos mal porque esto nos permite acabar la guerra rápidamente y disolvemos las tropas y bueno al final esto tampoco ha perdido control lo cual está muy bien no se ha visto asediado y no ha perdido el control vale voy a volver a colocar este hombre a ver si conseguimos que se quede quieto y de administrador podemos emplear este hombre por el precio 20 aunque ganamos estrés porque somos tímidos maldita sea y sí que siga subiendo el desarrollo me parece bien podríamos promover la cultura en el nuevo condado que planizadores nos da la cultura vale pero en que afecta esto en que afecta afecta en algo tema de edificios o algo así supongo que afectará en plan desde un sentido de vista pragmático vale estamos ganando más pasta aún así quiero chetar torgao todo lo que podamos efectivamente esto es un castillo nivel 2 y el duke con raf es este perro 1500 hombres creo que le podemos superar va a ser una gran carnizada obviamente tenemos gente para tenemos aliados que convocar él los tendrá también imagino sí él los tiene también yo he perdido aliados el de franconio pero aquí apunta más ah porque aquí es el sacrio imperio ahí estoy mirando el del sacrio imperio y no quiero mirar eso quiero mirar el duke de franconio su padre así lo consigo ver es este los derechos 11.000 hombres hombre pues como que no ¿no? esta que sea compasiva puede estar bien vale y aquí meritocracia reivindicar el trono contra tu señor vale entonces reclamar trono 90% debo invitar gente al complot puedo convencer este hombre 65 educados duelen un poco pero bueno pero bueno así nos aseguramos y con la reclamación que hay que hacer se lo pido al a este hombre no puedo pedírselo pedir derechos el sacrio imperio romano hombre no sé que me haga duke o algo moraría nada sería una dictadura que flipas no sé si se lo pides tío pero veo como que hay obras aquí pero no hay realmente bueno vale pues me gustaría acumular eso 500 educados pero va a ser complicado nada vamos a ir haciendo los edificios pequeños poco a poco y ya está y ahora cuando tengamos la reclamación a ver de que nos sirve asuntos nacionales contribución leva del vasallo a ver todo esto me da más igual así que nos meteremos por arquitecto ahora vamos un poco pragmáticos vale y ahora en cuanto subamos un nivel más de desarrollo que estamos en 13 vale idealmente deberíamos estar en 35 podemos llegar a estar en 35 podemos llegar a estar en 35 o sea que esto se puede desarrollar largo y tendido molaría ver como un poco físicamente el desarrollo de algunos condados ahora que estamos por ejemplo viendo Alemania rollo que es como tan bueno hay bosques y tal pero que es como muy llano en plan ves como edificios hay sueltos independientemente como que molaría un poco más ver otras cosas pero bueno buscar al médico intentar el suicidio mira si no nos apetece seguir jugando cuando queramos lo chapamos 1700 hombres que tenemos y ese tiene 1500 oye lo tonto fíate fíate gustaría mantener miembros vivos 13 se entiende que completar este legado va a ser complicado pero el hecho que nos faciliten los matrimonios reales ahora deberíamos poder conseguir algún matrimonio tocho fíjate nos podemos intentar conseguir algún ducado más de Alemania para nuestra dinastía nos chantajean porque saben que asesinamos al conde Edelbert pero esto fue hace mucho tiempo ahora es lo que yo diga este quien es eres un varón ¿no? no creo que nos la líe mucho como se enteró el cabrón supongo que fue cómplice o algo vale consigue un derecho reivindicado sobre el ducado pero ganamos estrés sat merezco ser castigado me hago daño confieso mis maldades hombre prefiero ser un comprito de estos ¿no? ok se enteran mis familias de que asesinamos a nuestro hermano bueno lástima nuestra hija está embarazada ajá ya no está casada tío fuck ¿con quién habíamos casado? está con un genio ¿no? pero no nos sirvió de nada mmm ducado de bretaña me lo da matrilineal banda gaélica poder de alianza sajones portaceros nada no voy a ponerlo matrilineal vamos a hacer eh vamos a hacer poder de alianza con estos vale pues tenemos una alianza que nos puede venir bien ahora para la guerra 9000 hombres juntan ellos tío ¿cómo es posible? este eres tú aunque a veces cueste creerlo tengo 47 tacos ¿eh? ¿debo conseguir alguna alianza más? estos son otros 3000 claro el tema es que aquí estoy casando a mi heredero ¿no? ah no esta es mi hija no es el heredero esto está bien creo es que una alianza como muy tocha ¿no? este cabrón y este que sí que es el heredero por poder de alianza con el condado de Amiens 1000 y esta señora es Tomayor en verdad es que este sí que tenemos que casarle un poco con cabeza suma de las habilidades Melissa es un poco más joven ¿no? este ya lo casaremos más tarde tío pero me gustaría tener algún hijo más esta es que ya es mayor ¿no? soy familia y cida no me lo quieren dar vaya mata uno a su hermano y la que sería estaría igualado esto estuviéramos mercenarios ah yo confío con aniquilar rápido a sus tropas pero claro estuviéramos mercenarios aquí sería más sencillo si está casada si también lo intentamos tío si perdemos no pasa nada las cosas como son y mercenarios puedo sacar 171 hombre puedo ahorrar un pelín más y contratamos a la banda danés esta de Rive ni que sea para las baterías iniciales está bien el tema es que creo que algunos aliados vienen como de muy lejos puedo pedir oro al cabeza de la fe hombre pues nos vendrá bien para los para los estos veo do vale tenemos algo de dinero ok pues le sacamos tropas en teoría ellos sacarán mercenarios probablemente también saco a los compañeros de los bosques estos vamos a combatir en principio en llanura son tan caros tío tampoco aportan tantas tropas que me interesa colina montaña bosque y estos que son caballería en llanura son buenos pues nada vamos a sacar a estos vale vamos a por el duque mierda justo vamos a pelear en bosque manda narices vale aquí hay un ejército mira franco oriental justamente tío que da se ajusta me gusta o sea este entiendo que es nuestra misma guerra joder ojalá haberle capturado o algo que hago le a serio tío o sea que nos va a ir viniendo gente esta bavilla también tío mis aliados ahí no los he llamado fuck tío me falta alguno ¿verdad? tío no sé cómo no llamo a los aliados antes habrá alguna que no me está dando alianza este igual no me está dando alianza claro el problema es que yo creo que uno de ellos se han ido al bando que no era o algo así voy a intentar pegarme con este ejército ¿vale? ¿están ya en guerra? eso nos viene muy bien el problema es que el problema son estos de aquí los de baviera muchísima gente tío ¿qué hago? empieza a asediar esa batalla la van a perder claro es que estos de carriquita a ver de dónde vienen ¿sabéis? o sea en teoría ahora tenemos más tropas pero claro o sea los de bretaña aún pero los otros vamos a flipar vamos a intentar rusiar el asedio a ver si con suerte capturamos a alguien va rápido creo el tema es que me falta dinero no tengo prisioneros ¿no? qué putada creo que es un malus importante estar sin dinero chicos para la moral si me atacan me van a destrozar con suerte se me pueden asediar aquí no se me pueden asediar ¿verdad? estamos en deuda y aquí vuelven los de franconia vamos para arriba tenemos que hacer tiempo hay que huir de aquí hay que huir mira aquí vienen los de buenez que un ligero evento que me venía de dinero no pido mucho estos están recién desembarcados gracias a dios la deuda no es como muy fuerte vale aquí podríamos pelear vale aquí me quieren pegar ellos voy a moverme un poco más me van persiguiendo lo cual está bien creo me han pillado ¿cómo? no esperaba que me pillasen estos no creo que lleguen a reforzar y estos ni de coña debería retirarme que cagada no contaba bueno si estos justo llegan igual los otros también han llegado que putada podemos ganarles tío llegaba el tren todas las fuerzas a top y ganábamos que putada donde administración vamos a hacer esto tío que putada a ver si ahora recuperan las tropas y tal tío que mal coño podríamos haber ganado esa batalla que mal que mal que mal a ver tengo 2000 hombres aquí estoy perdiendo perdiendo cosas es que no sé si ganamos ahora vamos a intentarlo con todos juntos ellos lo van a juntar y todo igual se quedan 5 aquí tienen 7000 hombres y yo tengo tengo 6000 tío que mal miembros miembros de la familia pueden casarse mi hija poder de alianza este no va a venir a la guerra este sí y mi hija y amiga poder de alianza con dado de frisia vale a ver si vienen estos dos vale le llamo le llamo a la guerra y a este le llamo a la guerra también vale vamos allá voy a intentar meterme aquí a ver si recuperamos dineros en principio esto cambia bastante el curso debería cambiar el curso la guerra vale que me levanten en asedio me parece bien yo mientras tanto voy a recuperar soldadesca vale me levanten en asedio muy buena esa aquí deberíamos pelear unos llanura tengo comida o no tengo comida aún así me falta mucha gente tío vale esperamos que lleguen los nuevos aliados atacamos o espero a alguien más atacamos con esto tenemos unas 10.000 hombres podríamos probar a atacar tenemos las de perder y aquí defensa en bosque vale maldición deshecha muerto mi rival nice estamos sin estrés igual podríamos intentar matar a alguien tema es que esto va a caer justamente están pasando hambre es un penalizador y se ataca aquí mejor tío paran este asedio y ellos y ellos lo han parado también creo podemos ganar o igual no pero vamos a intentarlo ganamos mi jefe de espía es herido pero ganamos un nuevo mariscal no tengo dinero para ponerlo no tengo a nadie que colocar como mariscal bien bien chicos bien tirada en la cara al señor el duke de alberto está atacando al kaiser vale vamos a adentrarnos en asediar esto que es lo que más rápido puede acabar la guerra y mis aliados que hagan lo que consideren mira llega el de venecia también perfecto dura esta guerra pero bueno no vamos mal de momento intensa en cualquier caso si contamos con el objetivo de guerra ojo porque según como nos ataquen nos la pueden liar todavía vale terminamos el asedio y hemos tomado al laurenz que no sé quién coño es pero por lo visto esto nos da mucha puntuación y ganamos la guerra chicos nos hemos hecho con el ducado de lausitz perfecto perfecto chicos perfecto disolvemos las tropas damos las gracias a nuestros aliados y ahora somos el duke foggers foggers chicos vamos a dejarlo por aquí muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo capítulo chao buenas chavales que tal estáis acabamos de hacernos con el ducado de lausitz estoy muy contento muy feliz estoy pletórico vale mira tenemos que al tal con raf que obviamente no nos tiene mucho cariño me gustaría emplear a alguien en la corte pero bueno como no podemos ni emplearle ni hacer nada de momento vamos a meter a este señor como señor que se ocupa de asuntos bélicos vale y vamos a empezar a hacer edificios y chicos hemos usurpado el ducado esto significa que deberíamos empezar a ganar un poquito de dinero vale y vamos a ver por qué obtenemos prestigio porque entiendo que debería sacar un poquito más aquí no estaban no sé cuánto estábamos sacando hasta el momento pero bueno supongo que está mejor ahora vemos que sacamos un poquito más de renombre un rey por matrimonio rey por matrimonio para cómo molan estos ropajes y todo tío qué pasado un rey por matrimonio y este casco tío what the fuck un rey por matrimonio no sé pero mi ad ya se va haciendo mayorcito tenemos que intentar casarle bien elizabeth que tenga derechos a un condado sería lo suyo yo creo a un ducado que diga perdón ganancia prestigio 700 por qué relevancia o sea nos quiere casar con esta que es la de desilistra y si buscamos que tenga algún rasgo en plan potente es que esta no tiene nada tío esta no tiene nada ahora podemos investigar un poco ¿no? esta aquí Suecia por ejemplo el príncipe como molan las ropas tío por dios como molan ducado de angry angry es muy fuerte casarnos con esta pero es que es muy pequeña lutetia y baviera baviera era muy tocho bohemia ¿no? 13 años tiene esto ¿por qué no puedo? es por el buscador ¿verdad? ahí está vale que nos la estaba liando el buscador no es la pena que me pasa menos mal mi hijo y heredero jugable no acepta pero si le mando un regalo cosa que no puedo hacer y si me lo gano es que ganármelo me puede salir muy mal ofrecerle un pupilo a mi nieta le dará relaciones lo gana el tal rozard ¿no? a ver quiero que nos casemos con esta sí o sí voy a intentar ganármelo esto puede salir muy mal debería salir bien y luego intentaremos asesinar a este pavo ¿vale? al heredero y así metemos a nuestra familia en el ducado de baviera creo que puede estar muy bien es un duque un ducado potente y si podemos evitar gastarnos dinero en en conseguir a esta gente pues mejor ¿no? hay que ir rápido tío a ver ya es muy mayor ya no van a tener más hijos o sea yo creo que esto está bastante a huevo a huevo mi rey y aparte este es probable que palme también o sea que mira vamos a ganar oro le mando el regalo él me da mucha opinión tío si me rechazan el matrimonio ahora ¿por qué nos le caemos mal? porque tenemos fama de ser temibles Otjer con Luit Garth mierda han comprometido pues con Cristina ¿no? ahí está pero a ver que matar más gente puta mierda puta vida vale entonces ha muerto ha muerto ¿no? mierda y este tiene un hijo ya el cabrón vale hay que ir rápido hay que ir rápido asesinar gente ya estamos al 95% vale matamos este luego matamos al hijo vale debería quedárselo luego la hermana aunque muramos en el intento de esto chicos puede ser muy 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 rentable vale si nos conseguimos meter en Baviera si no nos conseguimos meter en Baviera pues no pasa nada no podemos no liarla por favor casi prefiero no tocar nada que ya tenemos probabilidades de éxito muy altas vale y a ver si podemos ir haciendo alguna historia ¿se tiene reclamación en algún sitio? no ay que nos viene bien que se ha muerto ya un chaval el problema es que este hijo ha procreado este cabrón el tema es que igual se vuelve muy inestable el reino pero bueno si le podemos hacer luego alianzas historias Kaiser Humbert la casa Birner por ejemplo pierde relaciones que me da igual no quiero que nos la lien por nada el flor del catolicismo se ha reducido en 10 tío eso es muy tocho puedo tener un rescate por el condeo vamos a hacerlo y nombrar un tutor que estaría bien que fuéramos nosotros puedo aclarar guerras pocos caballeros hemos descubierto sillas arqueadas será de la anterior ¿no? ah pues no sillas arqueadas aquí está jinetes acorazados vale esto lo tenemos casi así lo podemos asesinar al niño y lo hay que asesinar a una niña hay bastante trabajo vale aquí me gusta que los edificios sean un poquito más baratos a ver si nos da tiempo a hacer alguno fíjate lo suyo insistencia odier testarudo hombre más administración me gusta revanchista me gusta testarudo tío más administración vale vale lo hemos matado entonces duque de baviera vale ya se nos falta esto vale este es el último asesinato que voy a intentar perpetrar en esta campaña no quiero confesarlo vamos a azotarnos o algo no quiero confesarlo a ver espero que no nos meta tier 3 de de estrés ahora que seguramente lo haga que nos da jardines inmaculados es que no quiero ganar más estrés pierdo prestigio tío o sea perder prestigio es duro tío pero cuando tengamos ya nuestra casa instalada en en bavaria hay revuelta campesina luego podemos ayudar a nuestra oda es mayor de edad vale la habíamos comprometido con este señor 5 años la puedo descomprometer no voy a hacerlo de momento vale no voy a hacerlo de momento luego lo haremos luego la descomprometemos porque esa pobre señora vale pues si muere esta que debería pasar ya tendremos a cristina y a otjer como duques de baviera a ver y una mala ella tendrá la reclamación entiendo mira tiene todas estas claims o sea que una mala nuestro hijo se puede dedicar a a unificar un poco baviera y bueno pues es un sitio por el que expandirse si esta no quiere hacer la putada tendré que esperar tantos años que si no luego pero a ver veo obviamente que bavaria no le está yendo muy bien no pero lo tenemos si yo creo que se puede hacer somos un poco desconocidos vale muere 100 de estrés fuck ya podemos tener cuidado ahora y estamos muriendo pero bueno hemos colocado a cristina en el trono igual no nos sirve de mucho pero yo que se vale puedo hacer algo por sobrevivir que somos muy mayores tío flagelante melancónico herido y nivel de estrés 3 pero voy a intentar hacer algo por sobrevivir por vivir un pelín más cerrándose este mundo a ver qué puedo hacer busco al médico me puedo confesar también perdemos estrés con esto vale no worries vamos a intentarlo ha sido breve chicos pero bueno lo breve si bueno dos veces bueno voy a bajar la velocidad a uno vale hemos vivido 18 años solo no ha sido mucho supongo pero bueno estamos ahora yo creo que lo dejo en buena situación yo sinceramente creo que lo dejo en buena situación quiero decir siempre teniendo los cuatro condados es un rey que está a punto de subir no está mal de rasgos yo creo está comprometido con la tal Cristina y bueno se pueden hacer con el ducado de Bavira yo lo veo guay tío yo que sé yo lo veo bastante guay no sé probablemente añade este tramo al capítulo anterior bueno a ver podría haber jugado mejor algunas cosas supongo lo que nos ha ayudado un poco ha sido el tema de de bueno pues el hecho de nuestros rasgos de personaje que no lo he roleado mucho pero bueno nos hemos conseguido expandir un poquito poco más lo veréis en el canal de Tutanalex vale que lo voy a dejar todo 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 va a estar en la caja de comentarios vale esto va a ser en principio un capítulo único si no me equivoco y poco más nos vemos en el siguiente vídeo espero que lo hayáis disfrutado chao 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 Gracias.